Buenas noches a todos Yo soy Rocco Y estoy tocando acá Gracias a mi amigo Martín A mi amigo Villa Y a mi amigo Javi La verdad que es un gusto estar tocando acá Espere que le guste Vamos a hacer un homenaje a Papo Hace 10 años que no nos vemos Empezamos juntos Con él 2 años Y poco de nunca es la primera vez Pero vamos a hacer algo lindo y que nos disfrute Mi torta Música 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 Loon time boogie Loon time Loon time boogie Loon time boogie Loon time Loon time Loon time Loon time ¡Gracias! ¡Gracias!